La actriz fue captada de compras en Barneys, New York. Kate del Castillo vuelve a interpretar a Teresa Mendoza ocho años después. Foto, Telemundo Los fotógrafos captaron a Kate del Castillo arriba de un flamante porse, la protagonista de La Reina del Sur está lista para conquistar, de nuevo, la pantalla chica con la exitosa historia de Telemundo, y ahora la prensa intensifica su interés por la actriz que también ha estado en el ojo del huracán, por su contacto con Joaquín, el Chapo, Guzmán. Kate del Castillo. La actriz fue captada de compras en Barneys, New York en la ciudad de Beverly Hills, en compañía de unas amigas según los paparazzis. Punto. The Grosby Group la protagonista de telenovelas vuelve a su papel de Teresa Mendoza de La Reina del Sur 2 a través de Telemundo, muy pronto. ¡Suscríbete!